Música Dice que una mañana en el cielo había un niño al que le tocaba nacer al día siguiente. Estaba asustado, así que decidió hablar con Dios. Música Le dijo, me dicen mis amigos que mañana me vas a enviar a la tierra, pero ¿cómo podré vivir allí con lo pequeño indefenso que soy? No te apures, entre todos los ángeles escogí uno para ti que te está esperando, te querrá y te cuidará. El angelito no se fiaba demasiado, así que insistió, pero aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír y eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará. Te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo haré para entender a la gente que me hable si no conozco el idioma de las personas? Tu ángel, con una paciencia infinita y muchísimo cariño, te enseñará a hablar. He oído que en la tierra hay personas malas. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá incluso entregándote a ti su propia vida. No temas. En ese instante el angelito empezó a escuchar voces terrestres. Así que se decidió solo el pangol. Si ya me voy, ¿cómo lo conoceré? Dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Y Dios le respondió. Su nombre no importa. Tú le llamarás mamá. ¡Gracias!